La Resurrección de Jesucristo Nuestra predicación no tiene contenido ni nuestra fe tampoco En el Evangelio de este jueves de la 33ª semana del Tiempo Ordinario Leemos el Evangelio de San Lucas Los discípulos proclaman a Jesús en su entrada en Jerusalén El Mesías prometido Y frente a ese entusiasmo de sus seguidores Jesús llora por la ciudad de Jerusalén Y pronuncia unas palabras que hacen vislumbrar un futuro muy sombrío Para la ciudad de donde se extenderá la salvación para todas las naciones Jesús recordará que la catástrofe no se deberá a la fatalidad Sino al rechazo de la oportunidad ofrecida Si al menos tú comprendieras en este día que conduce a la paz Pero no, está escondido a tus ojos Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de reconocerlo en todo lo que nos rodea Y en las personas que se acerquen a nosotros Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!